Hola, soy Elvira, presentadora virtual del canal Innova Plus. Innova y News Intellectual Property y NPI está en el aire, trayendo publicaciones disponibles en internet entre el 1 y el 7 de noviembre de 2023. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, aquí en YouTube. Es rápido y gratis. O ya estás suscrito, así que, muchas gracias por tu apoyo. Aprovecha y presiona la campana de notificación para estar al día con las novedades del canal y también dale me gusta y comparte los vídeos que te gustan en tus redes sociales. Ayúdanos a alcanzar la marca de mil suscriptores. Vayamos a los posts de hoy. Primer bloque, propiedad intelectual. Noticia número 1, Metro, 1 de noviembre de 2023, los gusanos de seda modificados genéticamente producen seda ultra resistente. Los investigadores han desarrollado fibras de seda modificadas genéticamente que pueden producir seda hasta 6 veces más fuerte que el Kevler. Estas fibras se pueden utilizar en materiales médicos, de apósitos para heridas, ciegos y estructurales para vehículos. También tienen el potencial de servir como una alternativa ecológica a los materiales sintéticos como el poliéster y el nylon. Los investigadores utilizaron la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 para insertar genes en la proteína de seda de seda. Las fibras de seda resultantes son mecánicamente más fuertes y flexibles que la seda natural, y también tienen una capa protectora para ayudarlas a resistir la luz solar y la humedad. Los investigadores son optimistas sobre la comercialización a largo plazo de este tipo de seda, pero se enfrentan a desafíos como la transmisión de genes, la competencia y los problemas de propiedad intelectual. Noticia número 2, AEN barra diagonal PR, 1 de noviembre de 2023, gobierno anuncia finalistas en programa de emprendimiento e innovación. El gobierno brasileño ha anunciado los finalistas del programa de innovación industrial 2023, centrado en transformar la investigación científica en nuevos productos, servicios y productos para el mercado. El programa, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, SETI, tiene como objetivo fomentar la innovación, la propiedad intelectual y el emprendimiento entre los investigadores. Los proyectos se desarrollan en las universidades de Londrina, Maringá, UTFRI y la Pontificia Universidad Católica de Paraná. El programa también busca alinear nuevos negocios con el mercado a través de la transferencia de tecnología, licencias y conexiones estratégicas entre ecosistemas regionales de innovación. Todos los proyectos recibieron patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INP y vinculado al Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios UNDIC. Los proyectos tienen como objetivo mejorar la función respiratoria de los pacientes, mejorar la expansión pulmonar y promover el desarrollo sostenible y calificado en las instituciones de educación superior. Noticia número 3, Hardware, Com, BR, 3 de noviembre de 2023, Nokia demanda a Amazon y HP por infracción de patentes. Nokia ha presentado una demanda contra Amazon y HP por infracción de patentes en un tribunal federal de Delaware. La compañía alega que los servicios de transmisión de Amazon, Prime Video y Twitch, y las computadoras de HP violaron sus derechos de propiedad intelectual relacionados con la compresión de vídeo, la entrega y otras tecnologías de transmisión. La demanda también involucra a Asus, Samsung, Panasonic, Xiaomi y Oppo. Nokia afirma que Amazon y HP no han adquirido licencias para estas patentes, optando en su lugar por utilizar la tecnología de Nokia para mejorar la eficiencia de la transmisión de vídeo de alta calidad. La demanda marca un desarrollo significativo en el panorama de la propiedad intelectual de la industria tecnológica. Nokia argumenta que estas patentes son esenciales para los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la tecnología de codificación de vídeo. Amazon y HP aún no han iniciado un litigio, pero Nokia sigue siendo optimista y espera que Amazon y HP acepten sus obligaciones y compitan por una licencia. La demanda también involucra demandas internacionales contra Amazon en Alemania, India, Reino Unido y el Tribunal Unificado de Patentes de la Unión Europea. La cartera de patentes de Nokia es significativa, con más de 20.000 familias de patentes, lo que pone de manifiesto sus importantes contribuciones a la tecnología y la innovación. La demanda busca sentar precedentes sobre cómo se protegen y hacen cumplir los derechos de propiedad intelectual en la industria tecnológica en constante evolución. Noticia número 4, Universidad Federal de Ceará, 7 de noviembre de 2023, los encuentros universitarios tendrán una conferencia con el ministro Silvio Almeida, Exposición Cultural y Debates, Ver Horario. Los encuentros universitarios de la Universidad Federal de Ceará 2023 contarán con un panel de discusión con el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, y presentaciones culturales. El evento tendrá lugar el tercer viernes, a las 11 horas, en el Auditorio Ícaro Moreira, Centro de Ciencias, Campus Pici. El evento también contará con arte, cultura, popular y pop, así como servicios como restaurante, biblioteca, transporte y agencia de pasantías. Los eventos se llevarán a cabo del 8 al 10 de noviembre en Fortaleza, con actividades en Fortaleza que incluyen un tincatón, una exhibición de startups y una exposición de Confucio. El evento también contará con una serie de debates y presentaciones sobre diversos temas, como la inclusión de artistas en las universidades, la ética y la integridad en la investigación, y la responsabilidad de la ciencia en el desarrollo social de Ceará. El evento también contará con espectáculos culturales, como música, danza, teatro y performance, así como resultados de investigación. Segundo bloque, INPI. Noticia número 5, Olar Digital, 1 de noviembre de 2023, ¿por qué Apple demandó a Gradiente? Entiende el caso. Apple y la brasileña Gradiente están en disputa por el uso de la marca iPhone. Apple, conocida por su línea de productos con nombres, y argumenta que Gradient solo puede usar la frase completa iPhone Gradient, pero no el término iPhone de forma aislada. Gradiente por su parte solicitó el registro de la marca iPhone ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI, en el año 2000, cuando Apple aún no estaba activa en el mercado de la telefonía móvil. La disputa comenzó cuando el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, TRF-2, dictaminó que el INPI no podía ignorar estos cambios. La disputa giró principalmente en torno al uso de la marca iPhone, y la mayoría de los jueces de la Corte Suprema consideraron que no había ningún impedimento para que la empresa brasileña continuara usando la marca Gradiente iPhone. El caso se considera de repercusión general, que involucra cuestiones de propiedad industrial y protección al consumidor. La decisión de la Corte Suprema tiene implicaciones para futuros casos similares y para el mercado tecnológico en su conjunto. Noticia número 6. INPI, 6 de noviembre de 2023, INPI lleva el tema de la PIE al programa Inove Amazonía. INPI trabaja para apoyar el desarrollo de la región amazónica y participa en el programa Inove Amazonía, desarrollado por el Servicio Brasileño de Micro y Pequeñas Empresas ESEBRAE. El 6 de noviembre INPI realizó tres talleres en línea para 260 startups en Pernambuco barra diagonal Bahía, Minas Jera y Sigoias. Los talleres brindaron una visión general de las actividades de propiedad industrial y del programa de mentoría del INPI. El programa tiene como objetivo generar nuevos negocios, agregar valor a las empresas existentes y fortalecer la bioeconomía amazónica a través de la innovación, la sostenibilidad y la conexión entre emprendedores de la región y otras localidades. El programa se divide en dos módulos, el primero para potenciales emprendedores, emprendedores e investigadores que necesitan definir su modelo de negocio y validar su producto antes de lanzarlo al mercado, y el segundo para emprendedores que están listos para escalar, incluso a nivel internacional. Noticia número 7, Jornal UFG, 7 de noviembre de 2023 UFG patenta un método asequible para medir la oxigenación en líquidos. Un nuevo método para medir los niveles de oxígeno en líquidos fue otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INPI, de la Universidad de Goiás, UFG. La técnica denominada desorción dinámica de O2 disuelto y sistema por método, fue desarrollada por Giovanni Albino de Souza y la profesora Tatiana Duque. El método, que solo requiere una pequeña muestra y tiene un tiempo de respuesta rápido, es más preciso que el oxímetro. El nuevo método fue desarrollado por una empresa que vende microscopios e instrumentos de investigación, el ENANO, y está diseñado para analizar el tiempo de oxidación en líquidos. El método se basa en mediciones dinámicas y es biocompatible, lo que permite una mayor velocidad y aplicación dentro del cuerpo humano. El sistema puede detectar concentraciones de oxígeno en líquidos con una precisión de hasta el 99%. La diferencia entre el método y el anterior es que se puede aplicar independientemente del equipo utilizado. Cualquier fluorómetro con resolución temporal hace factible esta forma de sensor de oxígeno, ya que la concentración se realiza mediante un conocido tratamiento matemático. Esto lo convierte en el método más versátil y asequible para medir los niveles de oxígeno en líquidos, una práctica importante en diversas industrias. El nuevo método tiene aplicaciones potenciales en varios sectores, incluidos la salud y la industria alimentaria. Noticia número 8, INPI, 7 de noviembre de 2023, INPI firma un acuerdo de cooperación con CGE y participa en un evento sobre IG en Brasilia. Firmé un convenio de cooperación con el Centro de Estudios Estratégicos, CGE, en el Área de Propiedad Intelectual e Innovación. El objetivo principal de la cooperación es proporcionar insumos estratégicos para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y ampliar el uso de la información sobre PI para la adopción de decisiones de política pública. El acuerdo tiene por objeto elaborar estudios estratégicos sobre la PI e involucrar a la INP en actividades conjuntas, como la elaboración de indicadores, herramientas y metodologías. La alianza también incluye la participación en el evento Diálogos Unión Europea-Brasil sobre el Arreglo de Lisboa para la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas, promovido por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios INDIC.